El día de hoy les traigo el unboxing del OnePlus 5T, empezamos Bien chicos aquí te entregamos la típica caja de OnePlus, decirle que este teléfono lo pueden encontrar de 500 dólares en adelante en la tienda oficial de OnePlus Y así lo compran por otro lado les va a salir un poco más caro, en el caso de mi país Colombia oscila más o menos los 2 millones de pesos al momento de hacer este video Muy bien amigos y vamos a proceder a abrir la caja en la cual nos encontraríamos el móvil con todos sus accesorios Vamos a dejar el móvil por aquí a un lado, no tengo idea de cómo sacarlo de aquí por ahora Y bueno vamos a pasar a revisar el cargador el cual es de carga rápida Dash Share que es como la llama OnePlus de 3 amperios Los cuales sumados a los 5 voltios que nos entrega este cargador nos promete cargar la batería de 3300 mAh de nuestro OnePlus 5T en aproximadamente media hora según la compañía Ya sabemos que más adelante tendremos que probar esto por nosotros mismos para ver si es verdad o no Adicionalmente también nos encontramos el cable USB tipo C típico de OnePlus en color rojo Recordemos que el estándar USB tipo C es el que se viene usando en la gama alta desde hace mucho tiempo ya Y este pues es un estándar totalmente distinto ya que nos permite una mejor carga y una manera de conexión totalmente a prueba de fallos Ya que conectémoslo como lo conectemos al derecho al revés va a funcionar igual evitando así daños al conector de nuestro equipo Ya aquí en la caja nos encontraríamos también con una funda que nos regala OnePlus transparente para proteger nuestro precioso móvil Adicionalmente nos encontraríamos con los papeles de garantía un pequeño manual de instrucciones de esos que no lee nadie jamás Y bueno ahora si vamos a probar lo que interesa de verdad lo que es el teléfono Muy bien amigos y es hora de hablar de números pero tranquilos que estos no estresan no dan dolor de cabeza y si son interesantes Vamos a hablar de la pantalla y contamos con un panel de 6 pulgadas en resolución Full HD Plus Lo que es un intermedio entre 1080p y 2K En las dimensiones contamos con 156.1 x 75 x 7.3 milímetros Es decir que de grosor este OnePlus 5T cuenta con solo 7.3 milímetros siendo este un terminal relativamente delgado A continuación en el peso tenemos 5.7 onzas lo cual es lo equivalente a 162 gramos El material de construcción de este precioso teléfono es aluminio ionizado o aonizado como dice la propia OnePlus En cuanto al procesador nos encontramos con la bestia el cual con Snapdragon 835 Hasta ahora uno de los mejores procesadores existentes para un teléfono Esta bestialidad de procesador estaría acompañado de 6 u 8 gigas de RAM dependiendo de la versión de OnePlus 5T que tengamos A continuación vamos a hacer un pequeño repaso a la cámara Y sería todo por ahora para cerrar este corto mini unboxing del poderoso OnePlus 5T Para muchos el mejor teléfono del mundo La cámara como ya es habitual en OnePlus cuenta con un nivel aceptable Recordemos que estos teléfonos destacan principalmente por su rendimiento No quiero decir que es una mala cámara porque no lo es Pero sin duda está lejos bastante lejos de las mejores sus competidoras de los teléfonos de gama alta actuales Las cuales son muchísimo mejores Esta cámara puede ser comparada a mi opinión personal Aquí cada quien lo puede tomar diferente A mi opinión personal es la cámara similar a la de un Galaxy S6 más o menos Es decir es una cámara decente pero pues debemos tener en cuenta que es un teléfono con una relación calidad precio muy muy buena Y pues algo se tenía que sacrificar y como siempre en OnePlus es la cámara Lo que sale un poco desventajado respecto al resto del conjunto Repito no es una mala cámara pero sin duda alguna está muy lejos de la competencia de la gama alta